Por supuesto que el nombre que se llama flower, o que se intente llamar así, no quiere decir que alguno de estos elementos nos puedan sobrar. Por ejemplo, vamos a quitar este word, vamos a eliminarlo, y vamos a ver que si nosotros ahora ejecutamos este comando, por lo que nos va a aparecer, no solamente lo que da, sino todo lo demás. Vamos a ejecutarlo, y efectivamente ahora nos aparecen un montón de países, en este caso absolutamente desordenados, ¿de acuerdo? Porque lo estamos ordenando por número de población. Entonces hemos empezado desde los sitios más pequeños, que no llegan a los mil habitantes, Ciudad del Vaticano, por ejemplo, en adelante. Lo habitual en estos casos es obtenerlos al revés. Primero los países que tengan más población, y así ir bajando. Con lo cual podemos incluir la cláusula de standing, ejecutamos, y lo obtenemos completamente al revés. Ya vemos que estamos hablando de que hay mil doscientos diez millones de habitantes en China, aproximadamente en las fechas en que se tomaron estos datos. Con lo cual tenemos la información completamente de forma descendente.